Ver televisión con mi mujer, ver una película en la tele con mi mujer es un problema. Empezamos a ver la película, la aprendemos al mismo tiempo, la aprendemos, y ahí estábamos, muy a gusto viendo la tele, y para ella todos los hombres son iguales, absolutamente todos. Y malo donde el vato de la película sea infiel, o haga cosas gachas para que luego, luego empieza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y la novia? Creo que tiene dos novias. Dos novias, no hombre, de veras. Míralo, qué bonito, qué bonito. No, sí, todos son iguales, de veras, todos son iguales. Una no se puede ni descuidar porque luego, luego te vas a coquetear a la de la tienda. No, no, sí, ya te conozco, ya te he visto. Ay, eso de voy a la tienda porque se me olvidó el pan. Ay, sí, ¿tú crees que me la creo? Por favor, sí, ahí, mira, mira, mira. Si viene sensible, se entristece. Le digo, ¿qué tienes, mamá? ¿Qué pasó? Ay, no llores. Si viene una película de miedo, se asusta. Y yo, pues me hago taludo, volteo para otro lado. Y peor, si el pelado está buenote, está acá fuerte. Peor, hermano. Mira, ese muchacho está bien fuerte. No como tú. ¡Ey! Pues sí, la verdad. Mira, tiene cuadritos, tú tienes longitas. Pero, es que él es actor, a eso se dedica. Sí, si no está así, pues no jala. Yo, yo así estoy bien, mamá. No. Es como una almohadita. ¿Cuál almohadita? No. No. Está bien incómodo, o sea, no, no. Mira cómo se le marcan los brazos. Fijas. Y a ti, a ti ni eso. Sí se me marca. No, se te mueve todo. Se me marca la camisa de aquí. Pues sí. Deberías de estar así. Sí, pero es que tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y tú también, te la pasas dormido. Pues es que necesito dormir para ir a trabajar. Ay, mira. No entiende ella. Empieza con que, este sí está fuerte. Mira nada más los músculos que tiene. Mira los cuadritos. Tú tienes una galería de cuadros aquí. Tienes un museo en esa barriga. Y este de la película, ¿es bueno o es malo? No sé, mamá. No sé. Llegamos al mismo tiempo y la aprendimos. No sé, no he visto la película. Oye, ¿y él es bueno o es malo? Ese es el blanco. Sí, sí. Pues, no sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, te estoy preguntando. Pues, ayúdame, dime. O sea, no le entiendo. Sí, pero es que estás distraída y... No sé, estamos viendo igual la película. Apenas voy empezando. Sí, pero es bueno o es malo. No sé, mi amor. Prendí la tele al mismo tiempo que tú. No sé qué. Si es bueno o malo ahorita. Vamos a saber. Ahora no sabes nada. Vamos a seguirla viendo. Si matas a la vieja preguntona es bueno. Si no, pues es tarugo. Cuídenle a sus mujeres, hombre. Que no hagan tanto escándalo. Díganles que todo es película. Que no se dejen llevar por lo que está pasando en la tele. Que no todos somos iguales. Habemos hombres fieles. Muy fieles. Tres. 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 Gracias por ver el video